Exclusivo de Blake's Music.net Compelle de este lado Una libra de bizcocho pa' ustedes mi gente ¿Qué es lo que? Ok, ok Vamos a comenzar el teatro Solo quiero vivir de esto A nadie hay que hacerle daño Aunque sea de un riñón El dolor hay que aguantarlo De piedrita en piedrita Mi gente vamos a lograrlo No lo hacen con amor No lo hacen con realeza Por eso es que a la mentira Hay muchos que se asemejan No me gusta el monopolio Yo no juego con mi cuarto Mi cuarto Ni tampoco con tu cuarto Déjenme, búscame en paz Es tanto que le molesta No quiero que nos peguemos Y vaya solto a la muleta Camina ahora Como le dice MH Después que hagamos la bulla Que nadie venga a pegarse Si es porque sonaste Ya casi estamos sonando Sonando Y es rellingao de mi grano Mucha gracia a todo el mundo Que no está dando la mano Pero cuidado con la otra No me vaya de un cachazo Confundo en la humildad Con la palomería Sabiendo que hay valentía Al igual la gente mía Esto lo hago por mi cría Y porque sé que algún día Si mantengo consistencia Solo el rap será mi vida Mi vida Everything around me Free Sonaremos obligados como campana antes de misa El burro sube a la palma con calma Nunca con prisa Pa' proteger mi divisa Tengo un alma Tú me avisas He aprendido que cuando uno te embuena Los amigos te rodean Pero hay de ti Si en el camino falseas Porque ya que te rodearon Ahí mismo te jumpean Gente pura comienzan a coger corte Los enanos empiezan a coger rebote No le importa si ellos se benefician Hasta te alquilan la soga Pa' que tú mismo te ajorques A quien nadie se confía Quitamos por todo de China Buscando por la vida Porque sé que mi fortuna No va a llegar en galleta y comida china Pompeya de este lado A romperlo es que vinimos Corre por tu vida cobarde Willy Willy Miguel La Rabia Danielito Lorenzo Nochi M.H. Doble X La Libre Biscocho Peto Palomo Ha, ha, ha